ENAF PERÚ ENAF PERÚ Te paso extrañando todo el día Soy una paloma malherida Llevado por la avenida Buscando mi cara linda Para que me cures y volvamos No te extraño vida mía Porque perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan atrás No te extraño vida mía Me mira mi alma tan vacía Esas estrellas ya apagaron Esa noche en gente iba ¡Sanfianistas! ¡Los caporantes serán! ¡Mejor elección! ¡El equipo puede virar a mi planta! ¡Los capores de edad! ¡Arasí! ¡Fuerta, fuerta! ¡Alema, alema, alema! ¡Echo bonita! ¡Fuerta, fuerta! 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 Y esto de ti, y esto de ti, y esto de ti Aún se llena tu compadre, y esto de ti, y esta mañana que quiero saber Y esto de ti, y esto de ti, y esto de ti Y esto de ti, y esto de ti, y esto de ti Y esto de ti, y esto de ti, y esto de ti